PULPO 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 Ese taladro mamacita que te va a gustar Ese taladro mamacita que te va a encantar Ese taladro mamacita que te va a meñar Ese taladro mamacita que te va a gustar Toma mi torpedo Dame más, dame más Toma mi misil Toma la bomba atómica Dame más, dame más Si eres mi taladro Te gusta mi taladro PULPO Con saborcito ¡A un punto! ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres mi misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi taladro? Te gusta mi taladro PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP A esa niña muy bonita yo la quiero conquistar A ese búnker mamacita yo lo quiero bombastear A ese búnker mamacita yo lo quiero penetrar A ese búnker mamacita yo lo quiero enamorar Quiero mi talado Te gusta mi talado Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo saldunguea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo saldunguea ¡Como! Polpo, esto va para todas las chicas solteras Mira como lo baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo saldunguea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi tofedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? Te gusta mi talado Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo saldunguea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como saldunguea Ese taladro mamacita que te va a gustar Ese taladro mamacita que te va a encantar Ese taladro mamacita que te va a meñar Ese taladro mamacita que te va a gustar Toma mi tofedo Dame más, dame más Toma mi misil Dame más, dame más Toma la bomba atómica Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? Te gusta mi talado Con saborcito al cuerpo ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres mi misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi lopedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi taladro? Te gusta mi taladro Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como saldunguea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como saldunguea A esa niña muy bonita yo la quiero piquita A ese búnker mamacita yo lo quiero bombate A ese búnker mamacita yo lo quiero penetrar A ese búnker mamacita yo lo quiero enamorar Quiero mi talado Te gusta mi talado Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo saldunguea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo saldunguea Bственero komo Esto va para todas las chicas solteras Mira como lo menea, mira como lo perrea Mira como lo saldunguea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? ¿Te gusta mi talado? Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo satunguea Ese taladro mamacita que te va a gustar Ese taladro mamacita que te va a encantar Ese taladro mamacita que te va a meñar Ese taladro mamacita que te va a gustar Toma mi torpedo, dame más, dame más Toma mi misil, dame más, dame más Toma la bomba atómica, dame más, dame más ¿Quieres mi talado? ¿Te gusta mi talado? Con saborcito al cuerpo ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres mi misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? ¿Te gusta mi talado? Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo satunguea Mira cómo baila, mira cómo lo menea Mira cómo lo perrea, mira cómo lo satunguea A esa niña muy bonita yo la quiero conquistar A ese búnker mamacita yo lo quiero bombaste A ese búnker mamacita yo lo quiero penetrar A ese búnker mamacita yo lo quiero enamorar Quiero ir instalado Te gusta mi taladro Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo salgunguea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo salgunguea Mira como lo menea, mira como lo salgunguea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres el misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? Te gusta mi talado Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como salgunguea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como salgunguea Ese taladro mamacita que te va a gustar Ese taladro mamacita que te va a encantar Ese taladro mamacita que te va a meñar Ese taladro mamacita que te va a gustar Toma mi torpedo Dame más, dame más Toma mi misil Dame más, dame más Toma la bomba atómica Dame más, dame más ¿Quieres mi talado? ¿Te gusta mi talado? Con saborcito a mi cuerpo ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres mi misil? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpedo? Dame más, dame más ¿Quieres mi taladro? ¿Te gusta mi taladro? Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea, mira como lo perrea, mira como lo satunguea A esa niña muy bonita yo la quiero conquistar A ese bunker mamacita yo la quiero bombarte, a ese bunker mamacita yo la quiero enamorar ¿Quieres mi taladro? ¿Quieres mi taladro? ¿Te gusta mi taladro? ¿Te gusta mi taladro? ¿Quieres mi taladro? O